9.45, último bloque de este tramo, desayunos informales, momento de la próxima entrevista. Sí, vamos a hablar de ciencias, porque desde hace dos años las academias están trabajando en el proyecto que llamaron la educación STEM en Uruguay, desafío de todos por las siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las áreas ofrecen lo que los expertos denominan como un conjunto de herramientas fundamentales para resolver muchos de los problemas de estos tiempos. Pero, de todas formas, el rol de estas disciplinas, de estas materias, de alguna forma, en la educación inicial, primaria y media, es deficitaria en Uruguay, de acuerdo a un documento que difundieron justamente desde el grupo de Interacademias. Bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo hacer para mejorar estas disciplinas, estas competencias en todos nosotros? Lo vamos a charlar con Julio Fernández, vicerector de la Universidad ORT y además miembro de la Academia Nacional de Ingeniería, que le damos los buenos días. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Por favor. Bueno, decíamos que es deficitario. ¿Qué nos pasa o que no elegimos, que no nos gusta, que nos parece que no somos buenos en eso, en esas materias? A ver, hay dos temas acá que son diferentes. Primero, la educación en estos temas es un poco más difícil que otro tipo de educación en otros temas, porque es una cosa que hay que aprender. La lengua materna, el bebé la aprende escuchando a la familia nomás, no necesita que le dé una clase de idioma español para hablar español, pero si tiene que aprender matemática o álgebra, pues lo tiene que practicar, lo tiene que manejar, lo tiene que internalizar. Entonces, es más difícil aprender estas disciplinas que otras. Y entonces se necesitan métodos de enseñanza que estén adecuados a esa dificultad para poderla superar. En el grupo Interacademia comenzamos el trabajo allá por noviembre de 2020, haciendo un relevamiento de cómo funcionaba esto en el resto del mundo, sobre todo eligiendo algunos países que habían hecho proyectos para mejorarla y tratando de ver qué era lo que habían logrado hacer. Y hay algunas líneas comunes en países muy distintos, como India, Israel, Finlandia, Estados Unidos, donde, sin embargo, estos países que tienen culturas muy distintas y sociedades completamente diferentes, coinciden en algunas cosas. Una de ellas es que hay que empezar la educación STEM en estas disciplinas muy temprano. O sea, no se trata de enseñarle álgebra al niño de jardinera, pero sí que se interese por las relaciones entre las cosas, el manejo de lo cuantitativo y que aprenda a preguntar, investigar y responder de acuerdo a lo que le da. Entonces, una clave es esa, empezar jóvenes. Y la otra clave es luego buscar una manera de enseñar que sea activa, que no sea el estudiante sentado mirando como el profesor escribió algo en el pizarrón, sino frente a un problema tratando de pegarle al problema con todas las herramientas que tenga. Esas dos son las claves. Algo como más llevado a la vida cotidiana, por ejemplo, resolver situaciones que se pueden dar en la vida y no tanto la función en el pizarrón. Sí, exactamente. El docente debe buscar plantear ejemplos que sean relevantes para la persona que está allí sentada en el aula y además ayudarlo a que encuentre los caminos para resolverlo o para plantearlo. Esto requiere también, bueno, formación de los docentes en esta dirección, tanto de los que van a ser docentes luego como los que están en ejercicio. Y también requiere que los docentes tengan el tiempo y las capacidades para poderlo hacer. Porque cambiar lo que uno hace es una cosa que siempre es difícil. Y cuando un docente tiene un montón de horas de clase en la semana y no tiene tiempo para reflexionar o para buscar formas de mejorar, es difícil hacerlo. Este es un proyecto en el que están trabajando la Academia, usted decía, la Interacademia, la Academia de Ciencias, la Academia de Medicina y la Academia de Ingeniería, que tuvieron una primera etapa que fue justamente la exploración de qué decía, a propósito de este tema, la experiencia internacional. Y ahora están emprendiendo una segunda etapa que consiste en qué concretamente. Y ahora la etapa es tratar de generar recomendaciones. Hemos intercambiado mucho con las autoridades, con el Ministerio de Educación, con la ANEP, especialmente con el Consejo de Formación en Educación, con el Plan Seibal y con otros actores del sistema también, para un poco discutir las posibilidades y tratar de ver qué es lo que podemos proponer que tenga algún sentido y que se pueda hacer. Están en el proceso entonces de construcción de las propuestas. Exacto, sí, sí. Tenemos un informe de la parte 1 del trabajo, que fue el relevamiento, y tenemos un informe preliminar de las recomendaciones que estamos ahora contrastando. Y ahí... Adelante. No, si confían en que la transformación educativa, que ya se está aplicando en la escuela primaria, ¿puede ser un camino para impulsar a los niños a dirigirse más a estas disciplinas? Sí, la transformación educativa, lo que vemos nosotros es una cosa más general, de cambiar los objetivos, no sé si llamar a los objetivos, pero sí a lo que se apunta en la educación, al tratar de ir a competencias, o sea, a lo que los alumnos realmente aprenden y pueden hacer, y no solamente a lo que uno les trató de enseñar a los alumnos. Eso ya es un cambio positivo. En la transformación educativa, por lo que vemos, se introduce un tema que es el pensamiento computacional, que va en la dirección esta que nosotros proponemos. No hay mucha otra cosa concreta en cuanto a estas mejoras, aunque sí hay una insistencia continua en el uso de proyectos y de ejemplos, de cosas relevantes. O sea, la dirección general yo creo que coincide con lo que nosotros estamos planteando. Y dentro de las propuestas que ustedes entregaron, aparecen algunas como el fomento de los clubes de ciencia o de las olimpiadas, como para que los chiquilines tengan esa interacción y esa motivación, de alguna forma, en participar de estas cosas. ¿Han recibido bien esas propuestas o por lo menos con interés como para ponerlas en práctica? Sí, sí. Nosotros planteamos que hay como dos grandes objetivos. Uno es que toda la población alcance un nivel básico de formación en estas disciplinas que les permita funcionar como ciudadanos y ser parte de la cultura del tiempo que vivimos, que es una cultura que está muy basada en la ciencia y en las cosas que se pueden hacer o no hacer. Y el otro objetivo es que cuando aparece una persona que tiene talento para este tema, tratar de agarrar a la joven y que no se pierda. Es como en el fútbol. Uruguay tiene buen fútbol no porque tengamos un ADN especial, sino porque es muy difícil que un chico que juegue bien al fútbol no termine en un equipo. Tiene que decir no quiero jugar o algo por el estilo, pero lo van a agarrar y lo van a poner. En cambio, en la ciencia no ocurre esto, en la matemática no ocurre esto, en las artes tampoco ocurre esto. Para que una persona se desarrolle joven, tiene que invocar una familia que lo apoye, un profesor o una profesora que lo motive, que lo ayude, que lo desafíe. Y ese proceso debería iniciarse mucho antes de lo que está ocurriendo ahora, que eso prácticamente ocurre a nivel de... Universitario, tal vez. O sea, ustedes identifican que está el problema de la dificultad para incorporar ese lenguaje, ya sea por cómo se enseña o por las características de esas familias y lo que pasa en esos hogares. Y por el otro lado, hay poca gente que se termina volcando ya en edades posteriores cuando llega a la educación terciaria, quizás por esto, porque en su momento no fueron debidamente estimulados para que se sintieran que ahí tenían un lugar donde desarrollarse. Sí, sí, o incluso que creyeran que efectivamente lo podían hacer. Yo tengo muchos alumnos ya en el nivel terciario que se sienten desafiados cuando le plantean algo matemático. Porque dicen, ah, esto ya es muy difícil. Y ya bajan la cortina antes de mirar lo que dice allí y de aplicar cosas que saben. Entonces, ese tipo de barreras son las que hay que tratar de eliminar lo antes posible. Ahí hay un punto que siempre aparece sobre la mesa porque hay que hacer varias cosas, pero siempre sin dinero no se pueden solucionar. ¿Qué tiene que ver con el presupuesto que se dedica a ciencia y tecnología? Hay una discusión ya que tiene más de un periodo de gobierno en torno a la necesidad de ir hacia el 1%. Creo que estamos en el 0,4%, si no me equivoco. Ahí, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Y qué es lo que se está haciendo con ese 0,4%? Veía en la gasetilla que ustedes daban cuando se presentó el documento preliminar en esta nueva etapa. Creo que era Brechner que decía, bueno, es poco, pero además tampoco está necesariamente bien enfocado cómo se destina ciencia y tecnología. Sí, puede ser, sí. Nosotros tenemos que hacer muchísimo todavía para desarrollar un buen sistema de ciencia y tecnología. Yo le voy a dar solo una estadística para hacer esto. En todo el sistema, una de las medidas grandes de un sistema de ciencia y tecnología es la cantidad de doctores que se forman, la cantidad de gente que llega a nivel doctoral, o sea, que desarrolla una tesis doctoral. Y eso es porque ese grupo de gente es la que trabaja con mucha intensidad en un tema nuevo y tiene que producir algo nuevo. Entonces, es una medida importante. Todo el Uruguay produce más o menos 50 doctores por año. No todos, además, vienen de la ciencia y tecnología, ¿no? Sí, desde las humanidades hasta la física. En el departamento que yo estudié, de una universidad que no es de las más grandes, formaban 50 doctores por año solamente en ese departamento. Para que tengan una idea de la brecha enorme que tenemos para resolver en ese tema. Desde luego, el país también tiene otras prioridades. No solamente puede invertir en ciencia, tiene que invertir en otras cosas y hay urgencias también que es necesario atender. Pero a largo plazo, el país que vamos a tener dentro de 25 años depende de cómo sea la educación ahora. Entonces, es un tema que tenemos que prestarle atención también. Y lo mismo la ciencia y la tecnología. Si no invertimos en eso, nos quedaremos en la producción primaria porque no tendremos el material humano necesario para dar el salto. ¿Van a plantear algún reclamo concreto de cara a la próxima rendición de cuentas? No, nosotros no estamos en un tema presupuestal aquí. El tema nuestro es estudiar el problema de la educación STEM y tratar de hacer propuestas que sean viables. Bien. Julio Fernández, vicerrector de la Universidad Orte, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable.